La marcha indígena que partió de Elvenia hace 34 días se cerca ya a Santa Cruz, pasando el municipio de Cotoca. La marcha indígena campesina que partió desde Elvenia hacia Santa Cruz de la Sierra retomó su caminanta. Ya llevan 34 días. Con ambulancias y escolta policial, así es como marchan alrededor de 200 marchistas desde Elvenia hacia Santa Cruz de la Sierra. Se estima que lleguen el día miércoles. Bueno, pues solamente nosotros queremos una vez llegando a Cotoca ya lanzarlo la agenda con una carta dirigida al gobierno nacional para que ellos puedan ya alistar la audiencia para debatir nuestra demanda, todo lo que concierne a cada uno de los ministerios. Así mismo están analizando tres opciones para poder quedarse, debido que su estadía no tiene una fecha límite. Esta columna de la marcha se va a quedar el tiempo necesario hasta agotar de la demanda número uno hasta la demanda 14. Una comisión ya que está viendo tres lugares, entre ellas hay la parroquia, en un lugar de Santa Cruz, como también está lo que es la Facultad de Humanidades, es decir, en la Gabriel. La marcha tomará un breve descanso en la enconada entre la carretera Cotoca-Pailón.